El rapto es inminente. La venida del Señor Jesucristo por su Iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como una esperanza inminente y expectante. Que la venida de Cristo es inminente significa simplemente que puede venir en cualquier momento. Nada necesita suceder antes de que Él venga. Ninguna profecía necesita cumplirse antes que Él venga. Podría ser hoy. Tal expectativa tiene abundante apoyo en el testimonio de las Escrituras. Juan 14, 3, Y si me fuere yo os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Romanos 13, 11, Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 1 Corintios 1, 7, De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 11, 26, Así, pues, todas las veces que comieréis este pan, y bebieréis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 15, 51, 52, He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 16, 22, El que no amaré al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Filipenses 3, 20, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 4, 5, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Colosenses 3, 4, Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 1 Tesalonicenses 1, 10, Y esperar a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 4, 17, Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tito 2, 13, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 9, 28, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 10, 25, No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Santiago 5, 8, Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. 1 Juan 2, 28, 3, 3, Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Judas 21, Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Apocalipsis 22, 20, El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Comparemos. Apocalipsis 3, 11, 22, 7, 12. Como lo indican los pasajes anteriores, los creyentes han de estar constantemente esperando y aguardando y anhelando su venida y su manifestación. Debemos desear y esperar con vemencia la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, Tito 2, 13. Es interesante que no se nos dice que esperemos que sea revelado el hombre de pecado, el Anticristo. No se nos dice que esperemos a los 144.000 judíos que serán sellados por Dios durante la semana 70 de Daniel. No se nos dice que esperemos que la abominación desoladora sea vista en Jerusalén. Se nos dice que esperemos al Señor Jesús mismo. Ninguno de los eventos de la tribulación sucederá antes del traslado de la iglesia. De otro modo, el rapto no sería inminente. Si el rapto no tuviese lugar sino hasta en algún momento durante los últimos tres medio años, como enseña el punto de vista Preira, esto destruiría la doctrina de la inminencia del retorno de Cristo. Sabríamos de que antes que suceda el rapto, sería necesario que se haga el tratado con Israel al comienzo de la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 27, y la abominación desoladora tendría que verse en el lugar santo en la mitad de la semana 70 de Daniel, Mateo 24, 15. Estaríamos esperando que sucedieran estas cosas, antes de que pudiéramos siquiera empezar a esperar que Cristo viniera por su iglesia. ¿Estaba Pablo esperando el inminente retorno de Cristo? Pablo esperaba que Cristo viniera por él, porque se consideraba parte del grupo que estaría vivo en la tierra al momento del rapto. Note que Pablo se incluye a sí mismo al usar el pronombre personal nosotros. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Por cierto, ahora sabemos que Pablo no formaba parte del grupo de creyentes que estaría vivo al momento del rapto. En cambio, formaba parte del grupo de los muertos en Cristo mencionados en el versículo 16, que son descritos también como los que durmieron, versículo 15. Pero como creía en el inminente retorno de Cristo, Pablo pensaba que se encontraría entre los creyentes que estarían vivos en la tierra en el momento en que Cristo vendría por su iglesia. Note que Pablo también usa el pronombre nosotros en 1 Corintios 15, 51, 52, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros seremos transformados. Note que los creyentes de la edad de la iglesia se dividen en dos grupos. Uno, los muertos que serán resucitados y, dos, los que están vivos al momento del regreso de Cristo que no dormirán, no morirán físicamente, pero que serán transformados. Pablo creía que él sería parte de este segundo grupo, aunque ahora sabemos que él formaba parte del primer grupo. Pablo, que vivió en el primer siglo, esperaba estar entre la generación de creyentes que no verían la muerte física. Cuanto más podremos tener nosotros esta bendita expectativa. Esperando el reino. Las palabras finales de Juan en Apocalipsis son estas. Sí, ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22, 20. ¿Por qué cerró Juan el libro de Apocalipsis con estas palabras? Juan tuvo el privilegio de tener una visión del glorioso reino milenial de Cristo, Apocalipsis 20. Aún durante el ministerio terrenal del Señor, Juan fue uno de los pocos escogidos que vieron al Hijo del Hombre viniendo en su reino mediante un avance, que les fue proporcionado en la transfiguración, Mateo 16, 28, 17, 1, 6. Primera de Pedro 1, 16, 18. Puesto que Juan sabía tanto acerca de las glorias del reino, ¿por qué no terminó su libro con esta oración? Venga tu reino. Haz que venga tu reino, compare Mateo 6, 10. Cuando el Señor dio la oración modelo en Mateo 6, 10, el reino ciertamente estaba cerca, Mateo 3, 2, 4, 17, 10, 7. Y, por cierto, la oración de los santos de la tribulación incluirá esta petición. Venga tu reino. Pero el anciano apóstol Juan esperaba que él estaría vivo y permaneciendo hasta la venida del Señor, de acuerdo con la promesa del Señor en Juan 21, 23, 24. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan estaba esperando a Cristo, no el reino. En vez de estar esperando el reino, él estaba esperando al rey. Sí, ven, Señor Jesús. Salvación, no ira. Primera de Tesalonicenses 5, 9, instruye a los creyentes de la edad de la iglesia que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que al mirar hacia el futuro, debemos esperar salvación y no ira. ¿Qué quiso decir Pablo cuando hablaba de ira y qué quiso decir cuando mencionaba salvación? 1, Ira. Los creyentes no están puestos para ira. Hemos sido librados de la ira venidera, ver primera de Tesalonicenses 1, 10. Aunque es cierto que los creyentes han sido librados de la ira de Dios que los inconversos sufrirán eternamente en el lago de fuego, el enfoque de Pablo en primera de Tesalonicenses 5 es el día del Señor, versículo 3 y 3, un tiempo específico en el cual la ira de Dios se derramará sobre los moradores de la tierra. Este periodo de ira se describe también en Apocalipsis capítulo 6, 19. También es conocido como el tiempo de mayor angustia y tribulación que el mundo jamás haya conocido, Mateo 24, 21. Dios no nos ha puesto para enfrentar este tiempo de ira. En cambio estamos citados para encontrar al Señor en el aire antes de que se desencadene el furor de Dios sobre la tierra. 2, Salvación. La gente obtiene la salvación en el momento en que cree en el Señor Jesucristo, Hechos 16, 31, pero la salvación de la que habla Pablo en un Tesalonicenses 5 se refiere a la salvación final del creyente, cuando Cristo venga por nosotros para completar la gran salvación que él empezó. De modo que, en vez de enfrentar la ira de Dios que se derrama sobre la tierra, estaremos disfrutando la consumación de nuestra tan grande salvación. Qué animadora esperanza, versículo 11 y compare con primera de Tesalonicenses 4, 18. La remoción del agente represor. En segunda de Tesalonicenses 2, 1, 8, leemos que el hombre de pecado no será revelado hasta que el que lo detiene sea quitado de en medio. ¿Quién es el agente represor, el que lo detiene? En el versículo 6 él es descrito en términos neutros. Y vosotros sabéis lo que lo detiene, lo que lo reprime, a fin de que a su debido tiempo se manifieste en el versículo 7 él es descrito en términos masculinos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sólo que hay quien al presente lo detiene, lo reprime, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Cómo puede el agente represor ser a la vez neutro y masculino? Esto sólo tiene sentido si el represor es Dios el Espíritu Santo. Él es masculino porque es la bendita tercera persona de la Trinidad. Él es neutro, porque la palabra griega para espíritu neuma, siempre es de género neutro. Por lo cual la Biblia a veces describe al Espíritu Santo en términos masculinos, ver Juan 16, 13, 14 y note cuántas veces se usa el pronombre, él, y a veces se describe al Espíritu Santo en términos neutros, ver Romanos 8, 16, el Espíritu mismo. Lo que está reprimiendo el mal hoy en día es la bendita persona del Espíritu Santo, quien está morando de una manera única y especial en la Iglesia que es el cuerpo de Cristo, Efesios 3, 16. Primera de Corintios 3, 16. Juan 14, 17. Cuando la Iglesia sea removida mediante el rapto, el Espíritu de Dios será quitado de en medio. Es decir, él ya no estará en la tierra en el sentido de morar en un cuerpo de creyentes. Tal como vino en el día de Pentecostés de una manera especial, así él partirá en el momento del rapto, aunque obviamente seguirá obrando en los corazones de los hombres durante la tribulación, tal como obraban los corazones de los hombres antes de Pentecostés. La Iglesia tiene que ser removida antes de que el hombre de pecado sea revelado. El hombre de pecado será revelado cuando haga un tratado con Israel, Daniel 9, 27, y esto marcará el comienzo de la semana 70 de Daniel. De modo que la Iglesia tiene que ser removida antes de que comience la semana 70 de Daniel, antes de los siete años de la tribulación. El bosquejo de Dios del libro de Apocalipsis. El bosquejo que Dios ha dado del libro de Apocalipsis armoniza perfectamente con la posición pretribulacionista. El bosquejo del libro se encuentra en Apocalipsis 1, 19. Las cosas que has visto capítulo 1 las que son, capítulos 2 y 3, las que han de ser después de estas capítulos 4, 22. De modo que el libro se puede reseñar como sigue. Las cosas que has visto. Capítulo 1, la visión de Cristo. Las cosas que son, capítulos 2, 3, la iglesia, 7 iglesias de Asia menor. Las cosas que han de ser después de estas capítulos 4, 19, la tribulación, la semana 70 de Daniel. Capítulo 20, el reino milenial de Cristo. Capítulos 21, 22, el cielo nuevo y la tierra nueva. Es significativo que aunque la iglesia es mencionada repetidas veces en los capítulos 1, 3, nunca es mencionada, como estando sobre la tierra, en los capítulos 4, 19, que son los capítulos que tratan del periodo de la tribulación. La razón es obvia. La iglesia es removida de la tierra al cielo por medio del rapto, Juan 14, 3. De este modo la iglesia es guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 3, 10. Otro capítulo clave que trata de la tribulación es Mateo 24. La iglesia tampoco es mencionada en ese capítulo. El pasaje pretribulacionista clave. El pasaje más importante que trata con el instante del rapto es Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La promesa se hizo específicamente a la iglesia de Filadelfia de Asia del primer siglo, pero los estudiantes de la profecía reconocen que este versículo fue dado a los creyentes de la edad de la iglesia de todos los tiempos, como incentivo para permanecer fieles al Señor en medio de tiempos difíciles. Aún más, los creyentes del primer siglo que conformaban la asamblea de Filadelfia nunca vivieron para ver el tiempo de angustia descrito en este versículo. La hora de la prueba de la cual habla el Señor no se cumpliría por como dos mil años, sin embargo el Señor fue fiel a su promesa dada a los creyentes de Filadelfia, tal como es fiel a esta misma promesa con respecto a los creyentes de la edad de la iglesia que viven hoy en día. Vendrá el día en que el mundo entero estará bajo juicio. Dios será el imponente juez y todos los que vivan sobre la tierra, deberán soportar este tiempo de terrible prueba. Isaías lo describe como destrucción ya determinada sobre toda la tierra, Isaías 28, 22. Será un tiempo de gran prueba para Israel, descrito por Jeremías como tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30, 6, 7. El Señor Jesús describe este tiempo como un tiempo único de aflicción que será de alcance mundial. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, Mateo 24, 21. Será un tiempo que incluye las terribles plagas y juicios descritos gráficamente en Apocalipsis capítulo 6, 16. La promesa del Señor es condicional. Si guardaréis mi palabra, yo os guardaré de la hora de la prueba. ¿Quiénes son los que guardan su palabra? ¿Quiénes son los que guardan sus mandamientos? En Apocalipsis 12, 7 y 14, 12, leemos que son los santos, verdaderos creyentes, los que guardan la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Lo mismo es válido para Juan 8, 51. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. El verdadero creyente, el que tiene vida eterna y que nunca verá muerte, es el que aquí está descrito como el que guarda sus mandamientos barra palabra. Los creyentes no obedecen siempre la palabra de su maestro. Cada creyente, si es honesto, reconocerá que hay áreas en su vida en las cuales no ha sido obediente a la palabra de Dios. Sin embargo, como Dios ve la vida del creyente en su totalidad, es una vida caracterizada por la obediencia. Es una vida caracterizada por guardar su palabra. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, 1 Juan 2, 3. La persona cuya vida se caracteriza por la desobediencia es la persona que no conoce a Cristo para salvación, 1 Juan 2, 4. Los discípulos del Señor no siempre fueron totalmente obedientes a su maestro. Pedro, por ejemplo, negó seriamente a su Señor y más tarde fue reprendido por Pablo por no caminar rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio de la gracia, Galatas 2, 11, 14. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vio la vida de los discípulos, incluyendo a Pedro, él hizo esta asombrosa declaración, ellos han guardado tu palabra, Juan 17, 6. Aunque tenían sus faltas y a veces eran culpables de desobediencia, sus vidas en general, estaban caracterizadas por la obediencia. Así que en Apocalipsis 3, 10, los que han guardado su palabra son los que son santos, es decir, verdaderos creyentes. No se refiere a un grupo de creyentes obedientes en contraste con otros creyentes que no son obedientes. Si esta fuera el caso, sólo los creyentes obedientes serían guardados de la hora y quitados de la tierra, resultando en un rapto parcial. Pero no hay tal cosa como un rapto parcial. El rapto incluye a todos los creyentes vivos, sin excepción. Note que el Señor prometió a los creyentes en Apocalipsis 3, 10, que ellos no sólo serían guardados de la prueba, que probará severamente a los habitantes de la tierra, sino que serían guardados de la hora de la prueba. No serán guardados sólo de la prueba, sino que serían guardados del tiempo de la prueba. Yo también le guardaré de la hora, tiempo, de la prueba, tentación, que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La única manera de ser guardados de la hora de la prueba, es ser removido de la tierra antes que esa hora comience. La Segunda Guerra Mundial fue un tiempo de angustia y tribulación para gran parte del mundo. Suponga que usted hubiera vivido en la tierra antes de esa guerra y se le hubiere dado la promesa. Usted será guardado de las aflicciones de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que usted no tendría que enfrentar ninguna de las balas o bombas o batallas de esa guerra. Quizás lo hubieran localizado en un lugar del mundo que no estuviera directamente involucrado en el conflicto. Podría estar aún en el mundo, pero protegido de la guerra. Pero suponga que se le hubiese dado esta promesa. Usted será guardado del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Para que esto se cumpliera, no podría haber estado en la tierra durante todo el periodo de los años 1941 al 1945. Para estar eximido del tiempo, es estar ausente en el tiempo en que el evento tiene lugar. La expresión guardado de es muy importante. No significa preservación a través de ni preservación durante, sino que significa liberación de. El punto de vista post-tribulacional y el punto de vista pre-iravenal creyente permaneciendo en la tierra durante el periodo de la tribulación. Preservación a través de correspondería su punto de vista, porque entienden que Dios preservará a la Iglesia a través de la tribulación o gran parte de la tribulación. Liberación de corresponde al punto de vista pre-tribulacional, porque la Iglesia no estará en la tierra durante la tribulación, de modo que la Iglesia es liberada de los juicios y aflicciones asociados a ese tiempo. La expresión guardado de corresponde mejor a la idea de liberación de. Literalmente significa ser guardado fuera de griego, es ser mantenido fuera de. Si una persona fue mantenida fuera del ejército, significa que no fue admitida en el ejército, que fue liberada del servicio militar. Si un jugador fue mantenido fuera del juego, significa que no participó durante todo el juego. Si una señal en una propiedad dice, manténgase fuera, significa que el dueño no quiere que usted ingrese a su propiedad. Moisés fue guardado de entrar a la tierra prometida, lo que significa que no pudo entrar a la tierra de Canaán. Ser guardado de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, significa que la persona no entrará siquiera a ese periodo. Estará liberada de ese tiempo. No estará presente en la tierra durante ese tiempo. El apóstol Juan usa la frase guardado de en otro lugar. Se encuentra en Juan 17, 15, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La voluntad del Señor para sus creyentes del tiempo presente, no es que sean removidos de este mundo, sino que sean sus testigos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El punto clave de este versículo involucra la relación del creyente con el reino de Satanás, el malo. Como personas salvas, ¿estamos aún en el reino de Satanás o hemos sido liberados de ese reino? ¿Dios nos guarda fuera del dominio y del poder del malo, o estamos aún en él? La respuesta se encuentra en Colosenses 1, 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes estábamos en el dominio del poder de las tinieblas, pero hemos sido liberados de ese dominio cuando fuimos salvos. El apóstol Juan expone esta verdad en 1 Juan 5, 18, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda, y el maligno no le toca. Harmonizando con la oración del Señor en Juan 17, 15, los creyentes son guardados fuera del poder del maligno, para que él, Satanás, en manera alguna les toque. Ya no tiene derecho alguno sobre nosotros. Hemos sido removidos totalmente de su reino y de su dominio. Ahora pertenecemos al Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sí, estamos en el mundo, pero somos guardados del maligno. Hemos sido liberados totalmente en cuanto a tener a Satanás por nuestro gobernante. Hay otro pasaje significativo escrito por el apóstol Juan para entender Apocalipsis 3, 10. Se encuentra en Juan 12, 27, Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Aunque el verbo guardar no se encuentra en este versículo, es similar a Apocalipsis 3, 10, en que la preposición de griego, ek, es usada como también la palabra hora. Es claro que nuestro Señor oró para ser liberado de la hora en que Él llevaría los pecados del mundo y que sería separado de Dios el Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Lucas 22, 42. Pero el Señor Jesús tiene que seguir el camino de la obediencia a la voluntad del Padre. Mas para esto he llegado a esta hora pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan 12, 27. Lucas 22, 42. El Señor Jesús no deseaba tomar la copa de la ira de Dios. Él oró que pudiera ser librado de aquella hora. Pero por sobre todo, deseaba obedecer a su con laosto. Gracias.